¿Por qué hicimos mierda contra fuego? Porque Lito Gras dirigía, que no tiene la más puta idea de lo que es dirigir televisión Claro, no había escritor, los escritores eran tres tarados que vos ibas al canal Estaban en una oficina con el lápiz en la boca Decís, ¿qué idea se te ocurre para mañana? Después estaba Barsalobre que andaba buscando canje a ver qué se podía llevar Y a ver a quién se podía voltear Cada uno tiraba para su móvil No, te juro, porque ¿sabes por qué lo digo? Mirá, te voy a contar, te voy a contar Ese es el mejor ejemplo de los hijos de puta Pero ahora no, lo voy a contar, se me acuerda cómo vuelvo Bueno Hoy me voy a vengar No ¿Por qué no? Boludo, yo quedé poniendo la cara con contra fuego Claro A mí el forro de Beers me tomó el pelo con contra fuego Y Pergolini cuatro años y yo ni lo había producido, ni lo había dirigido Lo único que hacía era actuar Claro Y actuar sin libro Y que una vez me acuerdo Había una escena, escuchá Una escena de una chica muerta en la vía Y lo hacíamos con este, ¿cómo se llama? Juan Carlos Galván Que hacía de mi papá Un gran actor Gran actor Y Juan Carlos me dice, ya estaba en personaje Me decía ¿De dónde entro yo? ¿Liolito? ¿Sí? ¿Por dónde entramos nosotros a la escena? ¿Qué sé yo? ¿Por ahí? Así se dirigía contra fuego Con eso y todo hacíamos nueve puntos ¿Entendés? Un día me acuerdo Machado, el actor Cada vez que... No, el hijo Ah, el hijo Ignacio, ¿no es? No, el otro Ignacio me parecería No, bueno Íbamos a trabajar y nos llamaban al otro día acá A mí Che, Mavi ¿Ustedes estuvieron grabando en Tigre? Sí Yo tengo un prostíbulo Estuvo Machado toda la noche Dejó bebiendo cuatro lucas Te juro Así era contra... Ahora voy a contar como se hizo contra... No, no Hoy voy a contar el backstage de Contrafuego Es imposible Para que vean por qué Simon es un santo Bueno, muy bien Este... El backstage de Contrafuego Lo que todo el mundo del cine Quiso saber Y yo me lo callé La historia oculta La historia oculta Ahora vamos con vos ¿Por qué nos casaste, Bavi? Me lo callé porque soy un caballero Pero mi compañero no fue un caballero Porque todo... Bueno, te voy a contar Hay código Hay código Ya pasaban muchos años Resulta que bueno Canal 9 nos da el aire La productora era Lito Gran Leonardo... Es muy gracioso Ya empezábamos Leonardo Barzalobre decía Las luces las hace Viste este que vive acá Porque siempre era Viste, cobras cinco me das dos No, en serio Así Era todo así Me cobraba cinco me das Decía que estaba Silvina Como acostumbre atrás Que conseguía todo Lo que no conseguían ellos Bueno Bueno A ver si Tengo un llamado A ver si me están pidiendo Que me calle Me están silenciando No, no, muy cómico Va, muy cómico En el momento no fue muy cómico Nos comió el aire Tom Kundon Efectos especiales Tom Kundon era el de Pierrita ¿Verdad? Que le pegó la bomba El efectivo de señora Y todo mal Todo mal Bueno Tom Kundon Quería hacer Una payasada que hizo Una estupidez De poner a todos los dobles De riesgo que tenía él Que eran los de Titanes en el ring Haciendo escenas de Él quería vender Hacer un Un book De extras Y efectos especiales Para venderlo Entonces Contrafuego era todo el tiempo Violencia, violencia, violencia Explosiones Yo hacía Villeri Que era un personaje Que yo había escrito Distinto a esto Villeri era un torrente Era un tipo Que a todo le salía mal Un fracasado Era a ver Un detectivo Pero Villeri Era para un cigarrillo En la boca Un impermeable En las calles mojadas Claro No era para motos Saltando Explosiones O para los simuladores Claro Entonces Arranca Contrafuego Y ponen un director Que era Francis Ford Coppola Venía con capa el tipo Un imbécil Un marquero Sucio Estuvo Un día y medio En la puerta de Canal 9 Para hacer una escena Que era del vuelco del auto Un día y medio Estaba drogado Y después nosotros Íbamos a ver la edición Y estaba con un plato de merca En No sé si en la avenida Córdoba Donde arriba En un techo Con un plato de merca Y editando Con la computadora Y no podía pegar dos escenas Porque no le El auto volaba Y en el otro Estaba el auto del garage Nada podía Agarra la Agarra la codirección Lito Gras Que nunca en la puta vida Dirige No se hace nada Lito Gras Un amigo más Que ha hecho petardos Fue lo máximo que hizo Entonces Íbamos a grabar Y hoy ¿Qué grabamos? Y hoy grabamos Un tiroteo ¿Dónde? Y ponete allá Y moriste Mira una cosa Improvisación total Una mierda Una mierda Que no lo podés creer Y editá Bueno Los escritores Se van tres Entran tres nuevos Las caras de boludo Con un lápiz en la mano Decía Hoy Vizleri Che Marta González Tiene que laburar Bueno Marta González Vive en un inquilinato Se le muere el perro Porque es bruja Y entra también esta otra Y era un conchavo de actores Mira Al final era un desastre Claro Que yo no sabía Ni Y ¿Y sabés cómo terminaba? Y entra Viller Y los mata a todos Claro Viste Y te olvidaba así No había libreto Pero tenías que haberlo matado en serio Era siete Siete capítulos Encima medían nueve puntos Y dejó super hábitos en el canal Pero era bueno Ganamos plata Era bueno Pero era un delirio Era cha 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 Por ejemplo Había Susana Una maquilladora Que era un desastre Entonces yo me caía por una pared Que era a propósito Yo tenía que pegar contra la pared Y caer Entonces se reía Por el boludo de Pergolini Y el otro tarado de Beers Dice En cambio De saltar y caer de otro Se cae por la pared Y era ahí Y se veía Bro Si te quieren pegar Te pegan Entonces yo tenía un moretón en la frente La mina el otro día Como le chupaba un huevo Me hizo el moretón Me lo hizo a la mejilla No Y era continuidad Que se corrió Un derrame Un derrame Bueno Después hacía el boludo de Tom Kun Ponía los extras cayendo en cámara lenta El otro que era el ninja Aparecían ninjas En un galpón Me aparecían ninjas Que saltaban atrás mío como sombra Una cosa Conociéndote un poco No ibas de la mejor manera No, pero yo hacía Contrafuego Hacía cotidiano Hacía teatro Y hacía el ángel Y yo llegaba Yo llegaba Y decía ¿Qué hay que hacer? Bueno Vestite y parate ahí Ok Estaba dormido Pero después me llevé Todos los golpes Porque el conocido era yo Claro Pero bueno Y Machado Íbamos a grabar un lugar Y desaparecía Y te llamaban al otro día acá Que yo era el conocido Che Babi Acá tenés dos botellas de whisky Y un masaje ¿Qué? ¿Te lo fías vos? Ya decía Después te lo pago Yo te irá urano con Babi Y llamaban a la radio A cobrarme No Vos no sabés lo que fue eso El peor momento de la televisión de mi vida Dos botellas de whisky Además es como Macri Era el mejor momento para triunfar Y hicieron Con todo ese entorno ¿Vos te parece que podría haber sido otra cosa? Pero es lo mismo que Macri Si vos tenés algo para triunfar Te dan canal 9 Horario central Un policial Y hacía cada uno lo que quería Hicieron mierda todo Faltaba el jefe que yo te digo Faltaba un tipo que pusiera orden Pero ¿Por qué? Sean Kenevitt triunfa ¿Por qué suerte un? Porque impone Porque llega a decir Esto no está en orden Se va todo Ahí era Che Venía Balsalove rascándose la huevo Está buena esta Está buena Está linda No, no Te juzgo Juan Ignacio Machado Juan Ignacio Machado Venía Balsalove Y decía Che Pon esta moto que hizo un canje Y tenía que aparecer uno Repartiendo pizza con la moto Que se vea la marca No Una porquería Lo que pasa Sabés que para que venían De producir Feliz Domingo Tampoco habían hecho Claro, claro El Vivan D Sí, sí, sí No, no No, no ¿Lo harías nuevamente produciendo? Sí, con gente como la UCHB Yo, mi sueño es antes de retirarme Hacer 12 capítulos de Contrafuego Es más, lo tengo escrito con la muerte de Nisman Donde Bill Henry metía la muerte de Nisman Ah, bueno Ese está bueno Sí, espero Hacerlo, qué bueno Lo tengo escrito Bueno, pero no hacer Sí, lo tengo escrito ¿De qué duración? Corto Media hora Media hora 12 capítulos de Perfecto Perfecto ¿No se puede? Sí se puede Sí se puede Hoy se puede Si no lo hace en su canal Por ahí me lo grabo No Por ahí me lo grabo Y lo guardo Y lo tengo para mí Pero se puede Y te digo Nosotros Para que te des una idea Lo que sí logramos con Contrafuego Demostra que se podía Mucho despliegue Porque se rompían autos Todo el tiempo Con dos mangos Ah, y te iba a decir ¿Sale muy caro producirlo ahora? Ahora no Porque es un proyecto muy barato De pocas cosas Si no metés cuatro camiones Claro, claro 78 De menos efectos Pero... No, no Incluso que hoy pasó una película Por los sindicatos Claro Y además porque A ver, vamos a aclarar a gente que no sabe Durante el gobierno de Cristian Kirchner Durante el gobierno de Menem Durante el gobierno de La Ruga Estaba el Inca El Inca Era así A mí me pasó En el gobierno de Menem Venía un actor y te decía ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Querés hacer una película? No, no tengo plata No, no Pero te dan Este Un préstamo al Inca ¿Y cómo me dan un préstamo? Si vos me das a mí 50.000 mangos No me acuerdo Si en dólares El director del Inca En la época de Menem Era 50.000 dólares Bueno El director Te dan 2 millones de dólares Ajá El director del Inca Se queda con 500.000 A mí me da 50.000 Y un papel en la película Y yo te saco el crédito Que creo que ha pasado hasta Hasta que llegó Pasa, pasa El Inca fue Un desangre Vos no entendés Cuando decís ¿Por qué? ¿A qué? Me está en la mano Cuando vos decís ¿Quién es que? ¿Qué pasa? No, no ¿A vos? El chino que te agradece El trabajo que le viste en Contrafuego Ah, el chino inauguró Chinito Sí Él sabe exactamente Que era Entonces Te conseguían La guita Ahora Cuando ves Todo lo que se hizo Durante la época De Cristina Kirchner Incluso vuelve Este Bauer Christian Bauer Cuando ves Eso costaba fortuna Fortunas Fortunas ¿Entendés? Y vos decís Le daban 10 millones de dólares A un tipo Y hacía la película La historia de Gusano de Cera Por uno Claro Un manzanito caminando en la mesa Que uno Claro De la manzana Es más Algunas películas se ven Mirá el canal Cine Sí Los pasan ahí Que son una mierda Cine Son malísimas Mal editadas Bueno Tenemos el caso De Andrés Boca 36 millones de dólares De pesos Para una miniserie Que nunca salió Porque a mí No me importa Lo que pasó En la vida privada De Andrés Boca Me importa Que esos 36 palos Son de los jubilados De los chicos del colegio Se los dio Cristina ¿Entendés? Y la justicia Nunca la llama a declarar Nunca Nunca No pasa nada Ya está Perdimos 36 millones Pero de esos 36 Multiplicados Por mil veces O diez mil veces Me acuerdo que en la época De Menem Me llamó Zulma Fayad Que la habían puesto A trabajar ahí Porque era menemista Y amiga de Menem Pero además Nadie quita sus condiciones De actriz Y me invitan A hacer un programa Para un reportaje Que me hacía Zulma Estaba Leo Vanés ¿Te acordás de Leo Vanés? Sí Leo Vanés No podía decirlo Le había quedado la peluca Y nada Porque ya estaba muriendo Bueno Voy Al bajo de San Isidro La gente no sabe Lo que es un Steady Los Steady Son unos arnés Que se cuelgan del cuerpo Con la cámara Para ir con la cámara Caminando y grabando Carísimos La obra de Steady Es carísima Carísima Es más Cuando hay que contratar Para una producción Un Steady Tratar de evitarlo Porque es carísimo Bueno Escucha esto Voy al programa De Zulma Fayad Que era Zulma Fayad Los dos invitados Que éramos nosotros Un bar Había cuatro camiones Canal 7 ¿Cuatro? Sí Los sindicatos Ocho o diez Por cámara Ocho o diez Para maquillar Y seis Steady Tirados abajo de un árbol Eso es lo que trae pérdida Lo mandaron Por si hacían falta Seis Steady Que para ese programa De mierda Con una cámara en mano Sobraba Bueno Ahí te das cuenta Cómo es el lastre De la Argentina Claro Entendés Cuando vos tenés Doscientos empleados municipales Y labura uno Claro Cuando tenés Cuatro maestros Y labura uno Cuando tenés Los sindicatos Pero además de los sindicatos Les lafano Claro Porque yo decía Estos seis Steady Cobran la hora de Steady Entendés Como Conozco algunos casos Becas que te dan Y te dicen Sí Tenélo Y te ponés Lo que lo mando yo Claro Entonces Ojalá que ahora Con Alberto Es terrible El hombre mío De a ver qué pasa Esto Honestamente te lo digo Va a ser imposible De reorganizarlo Y cambiarlo Porque los sindicatos Ya establecieron Que tiene que haber Cuarenta personas En un lugar Con diez Vos lo arreglás Pero tiene que haber Cuarenta Bueno Pero además Eso no lo arreglás No estaba Sofobis En Canal 2 Con Menem En Canal ATC Con Menem Que bajaban las cámaras En otro canal Y las comprábamos nosotros Y bajaban las luces Y eso nunca se investigó Nunca se investigó Nada Y la gente lo sabía O sea El que trabajaba en el canal Te lo dicen los empleados Lo tengo Cómo se equipaban Los canales de Sofobis Bueno había Sí Había Mucha producción Tenías estafas En el festival de Córdoba En el de ¿Cómo se llama? Coquín Coquín Marvis Marvis era un Bueno después pasó a ser Un representante De ¿Cómo era el título Que le habían dado A Marvis? La Escultura Popular No me acuerdo Sí Pero sacaban de la galera Sí Pero Cobraron Es bueno recordar En estos programas Porque siempre hablamos De los últimos chorros Hablemos de los primeros chorros Ah sí ¿Entendés? Eterno Que sistemáticamente Los amigos del poder Que se han quedado con todo Totalmente ¿Entendés? Yo me acuerdo Cuando había que tener Obligatoriamente Al soldado Chamamé Laburando Este En televisión Y me acuerdo también Cuando en la época De los milicos Había un tal Quique Dapia Quique Dapia De los nuestros Con humor Se llamaba el programa La chispa de Miquel De los nuestros Con humor Ganar once Exactamente Y domingos a la noche Exactamente Y donde vos hacías Un espectáculo Y tenías obligatoriamente Quique Dapia Y todo su elenco Inservible Porque era uno Más boludo que el otro Después desapareció Pero claro Está en Miami Claro Así era Claro Era el Cuñado del Amidoso Y en canal once De esa época El cuñado Cada canal Tenía Una fuerza Una fuerza Tenía cada canal En canal once En canal once Si vos mirabas Una mujer Que se las volteaba Todas él Si vos mirabas Una mujer En los pasillos De canal once Te echaban automáticamente O sea Si pasaba una vedette Y vos la saludabas Eran todas De Quique Dapia Y era El proceso militar Porque nunca hubo Tanta corrupción Con mujeres Como en el proceso militar Sin ir más lejos Cuando a mí Se vienen a vender Como que a mí Me llevaba Gerardo Yo no sabía Donde iba Gerardo entregaba Las minas A los generales Y a los brigadieres Y a los generales